Luego de haber efectuado la jornada de recolección de basura denominada Limpiazo, el pasado sábado 9 de abril, el gobierno de Altamira continúa promoviendo la playa Tesoro como un destino turístico y un lugar de sano esparcimiento. Derivado de ello, se ejecutó una rodada deportiva encabezada por el alcalde de este municipio, Armando Martínez Manríquez, participando múltiples familias de diferentes sectores de la urbe industrial, quienes iniciaron su semana conviviendo y haciendo deporte. El recorrido inició en la entrada al puerto y concluyó hasta la playa Tesoro, dando como resultado una jornada de 10 kilómetros trazados. Durante su mensaje, el edil puntualizó los esfuerzos de su administración por seguir promoviendo a la playa Tesoro como un destino turístico integral y de sano esparcimiento. En concreto, noticias.